Mis amados arcángeles, ¿qué cambios van a haber en estos momentos para los cáncer? ¿Qué cambios van a haber? Sobre todo con las energías que en estos momentos pues también en alguna forma les vais a ayudar pero también pues a veces porque uno mismo propicia esos cambios en su vida digamos y vamos a ver qué tenéis que saber en estos momentos esas energías como están cáncer Bueno, aquí habla sobre todo lo que es la relación de pareja tanto para las parejas que están consolidadas o como para a quien haya llegado a vuestras vidas digamos que sois dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa donde os sentís también que sois almas gemelas que os congeniéis en todo, que os comprendéis, que os entendéis que no perdáis sobre todo la confianza en los seres queridos también, en vuestro entorno también que sigáis porque el arcángel Rafael es sanando también todo lo de vuestro entorno y sobre todo que sigáis confiando en los seres queridos que os rodean también para fortalecer también cada día más esta relación de pareja también Bueno, pues aquí habla sobre todo de un hombre de la tercera juventud también que contáis con ese apoyo o digamos también a veces pues también con ese obstáculo que os encontráis también digamos también de no saber qué hacer también digamos yo diría que lo que es la relación sentimental también porque os sale aquí marcado es una persona muy estable, una persona próspera y brillante con todo aquello que emprende también una persona muy poderosa, puede ser también vuestro jefe también o posiblemente vuestra pareja vuestros planes van de maravilla éxito, augura éxito en lo profesional y en lo financiero y tenéis que emplear sobre todo los recursos que lleguen a vuestras vidas con sensatez en estos momentos quizás también para muchos de vosotros como digo porque podéis contar con el apoyo de esta persona puede ser un jefe o también puede ser la persona que está en vuestras vidas lo que es en lo sentimental Bueno, el arcángel Gabriel digamos que también os está diciendo que es el momento de actuar sobre todo que seguís con pasión hacia adelante con aquello que os gusta y sabéis instituidamente lo que tenéis que hacer digamos que seguís avanzando con esa seguridad hacia adelante con mucha valentía y sobre todo pues dejando guiar por esas energías también que os van a ayudar en estos momentos pues a tomar también las decisiones acertadas sobre todo Bueno, el arcángel Gabriel que es el que lo anuncia todo pues también os está diciendo que os dejéis guiar por botón de vuestra pasión os lleve y estáis listos sobre todo para cualquier reto van a haber oportunidades para vivir emociones y aventuras estáis en un momento también esto también habla de las personas jóvenes que tenéis en vuestro entorno puede representar también a los hijos digamos digamos también que en la situación también que se os plantea en el entorno también por eso aquí quizás os dice también que confiéis en los seres queridos también en el apoyo lo que es en en la relación sobre todo ya consolidada o con la persona que esté en vuestras vidas y aquí digamos que también son personas también pues muy energéticas optimistas juguetonas también por la edad también porque digamos que representa a las personas jóvenes que están en vuestro entorno pero que sobre todo pues siempre se dejan guiar por la pasión donde los lleve lo viven todos con mucha emoción digamos os tenéis que sentir orgullosos de vuestro excelente trabajo donde sabéis que la práctica hacia el maestro tenéis que pensar en cualquier sobre todo aquello que esa sabiduría que adquirís o ese aprendizaje pues siempre lo compartís también con los demás y sois personas que nunca dejáis de prepararos de seguir trabajando sobre todo y de seguir formando sobre todo para seguir aprendiendo seguir sobre todo pudiendo compartir todo lo que habéis aprendido a lo largo de la vida pues con los demás sobre todo gracias mis amados arcángeles por esta energía ya ¡Gracias!